Todas las veces que te he mendido, sabes que no te han dolido, ni la mitad de lo que me dolieron a mí. El tiempo, que pasé contigo, debió de ser divertido, pero ya ves, todo tiene su fin, todo tiene su fin. Tú siempre soías decir, el amor es la guerra. Y nunca es el dinero, que pudieras llegar a perderla. Tú siempre soías decir, aplicabas una trinchera. Todo el principio para ti, y ahora tú, te mueres porque vuelvan. Habla, madre mía, tus amigos. Soy el enemigo, al que siempre te quisiste servir. Te entiendes, que pasé contigo, debió de ser divertido. Por eso siempre vuelves a mí. Tú siempre soías decir, el amor es la guerra. Y nunca habiste tenido que pudieras llegar a perderla. Tú siempre soías decir, aplicabas una trinchera. Donde hay sitios para ti, y ahora tú, te mueres porque vuelvan. El amor es la guerra. Mi cama es una trinchera. Donde hay sitios para ti, y nunca habiste tenido que pudieras llegar a perderla. Tú siempre soías decir, el amor es la guerra. Donde hay sitios para ti, y nunca habiste tenido que pudieras llegar a perderla. Donde hay sitios para ti, y ahora tú, te mueres porque vuelvan. Donde hay sitios para ti, y nunca habiste tenido que pudieras llegar a perderla. Gracias por ver el video.